Bueno, para el 7 de mayo el torneo Javier Albornoz, este encuentro infantil acá en Tarkos. Bueno, hoy la presentación con todos los detalles y todo lo que se espera para esta fiesta del deporte de los chicos. Bueno, la verdad que contento, esperando que llegue el 7 de mayo. Esperando porque un trabajo, como decía recién Braulio, un trabajo en silencio, desinteresadamente, porque la verdad que lo que queremos es que sea una fiesta del deporte. José, ¿cuántos chicos vienen? ¿Cuántos clubes van a visitar Tarkos? Ese día esperamos contar alrededor con 29 clubes. Son los clubes, los 16 nuestros de acá, y además los invitados de afuera. Vienen de Salta, Catamarca, Santiago, Jujuy, y un club, un colegio de Salta. Que practica rugby. Que practica rugby. ¿Para qué categorías? Y esperamos, desde M6 a M11, esperamos contar ese día alrededor de 2.500 chicos acá en las instalaciones de la origen de obtener 500. Tenemos pensado realizar 5.000 hamburguesas, entregar alrededor de 2.500 colaciones de bananas con jugo. La verdad que estamos en un 99,9%, falta nomás que llegue el día. Bueno, obviamente esto moviliza al club, moviliza, compromete, hasta el plantel superior se ve, ¿no? En la obligación de venir, participar, dar una mano. Sí, 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 sí. Ese día se decreta Cantarco, es el día del club. Trabaja el plantel superior, va a ser el encargado de realizar las 5.000 hamburguesas. Vamos a contar con juveniles y exclusivamente con nuestra M16, que va a trabajar, porque ese día vamos a contar con 36 canchas. Entonces vamos a tener un director de cancha por cada división. Así que la idea es que cada división, M6, M7, M8, M9, M10, M11, jueguen alrededor, cada club 6 partidos. Así que la verdad que le pedimos también a los clubes de acá y a los de afuera que hagan las preincisiones, que nosotros ya hemos mandado nuestros links, para que nos faciliten a nosotros el tema del fixture y no andemos con algún inconveniente de por medio.